Hola, soy Ana de El Escapagate de Alagaina y hoy os quería enseñar un travel book que he hecho con la colección Come Away With Me de Graphics 45. Bueno, pues aquí está la portada y demás. He puesto algunos charms, una chaqueta, una llave, un corazoncito con una cerradura. Como podéis ver, esta colección es que a mí me encanta, es muy bonita. Y bueno, ya lo abrimos y tenemos esta primera parte, que son dos bolsillos grandes para poder meter aquí nuestros papeles. Tanto en este como este, llega hasta el final. Bueno, estos son unos adornos para hacerlo más bonito. Aquí una de las frases que me gustan mucho. Y se abre esta primera solapa y aquí tenemos otros dos bolsillos para poder escribir, poner alguna foto detrás, lo que queramos hacer. Y aquí otro bolsillo para meter más papeles, también un tarjetón para poner igual fotos o poder escribir alguna anotación y sobre todo meter papeles. Yo cuando voy de viaje siempre, como supongo que todos, me voy quedando con todos los tickets, las entradas, los papeles. Y luego pues viene muy bien tener así huecos y rincones para poder meterla. Bueno, luego tenemos este primer sobre. Para meter más papelitos, más historias, más planos, lo que nos venga bien guardar. Tanto si es durante el viaje como si es los preparativos que hemos hecho. También podemos poner alguna foto, no hace falta dejarlo así, aunque el papel es muy bonito, pero podemos ir poniendo fotos, podemos ir pegando papeles que queramos tener. Este es otro sobre, este tiene imán. Igual para poder guardar más cositas, aquí detrás tiene un bolsillo, he hecho otro tarjetón. Pues lo mismo para escribir alguna anotación, para pegar también alguna foto, puede quedar muy bien. Bueno, ahora no quiere entrar, ahora. Y aquí hay una página, que es una carpetita totalmente practicable para poder meter nuestros papeles. Yo he puesto rutas, pero bueno, he pensado para planos, mapas, que suelen ser más grandes y solemos llevar siempre en nuestros viajes. Entonces, a la vuelta tenemos, bueno, esta página donde he hecho un bolsillo, que es todo, pues toda esta parte es el bolsillo para poder meter más papeles o tags o lo que queramos. Lo abrimos y tenemos estos dos bolsillos también con más tarjetas para poder meter fotos o, bueno, lo que queramos se abre. Y aquí también podemos poner alguna foto aquí detrás, quedaría muy chula poner aquí una foto de nuestro viaje. Y aquí poder escribir nuestros gastos o, bueno, si es un viaje de negocio, nuestros ingresos también podría ser. Esto también es una carpeta, aquí está el bolsillo para meter más papeles y ya cerramos esto y por aquí detrás, pues tenemos esta parte también, pues para poder ir haciendo, ir anotando nuestras cosas o pegar alguna foto o lo que más nos guste. Esto siempre me gusta, bueno, bueno, llevar alguna pinza o algún clip o porque viene muy bien luego para coger papelitos y demás. Bueno, aquí tenemos otros dos bolsillos como los de los principios, como podéis ver, uno aquí abajo y otro aquí. Se da la vuelta y aquí tenemos también una especie de bolsillito para meter nuestros papeles y demás. Aquí también podemos poner fotos en todas las páginas, podemos poner nuestras fotos o lo que queramos o, bueno, dejarlas así porque realmente la verdad es que este papel es muy bonito. Aquí tenemos otra carpeta, bueno, aquí he hecho un bolsillo, yo he metido aquí el pasaporte para que veáis más o menos el tamaño que tiene. Son dos, se podrían llevar dos. Hay uno que está, hay uno que está y otro aquí delante son iguales y otra, esto también es una carpeta para meter nuestros papeles, planos, mapas o lo que queramos llevar. Y esto pues igual ya es la última página de esta parte, también podríamos poner alguna foto o la verdad es que dejarlo así también quedaría bonito. Y luego tenemos aquí nuestro diario, nuestra libreta para poder escribir y esto pues se saca. Este es un bolsillo que también podríamos meter aquí algún papel o algo y esta es la libreta para poder llevar así. A mí me parece muy cómodo dejar por ejemplo el diario en el hotel en donde estemos alojados y demás y llevar la libreta pues para poder escribir. Si hemos hecho un itinerario antes del viaje o hemos recopilado información pues poder llevarlo para irlo consultando y a la vez poder escribir. Y no tener que ir con todo porque esto bueno pues se puede estropear más o si lo queremos tener un poco más reservado no tenemos que cargar con ello. Simplemente con la libreta y luego ya los papeles cuando llegásemos al hotel pues guardarlos en sus sitios. Y esto es todo, esto es lo que he hecho. La verdad es que es un formato nuevo y a mí me ha gustado mucho el resultado. Me parece muy práctico y queda muy bonito para mi gusto, claro. Bueno, esto es lo que he utilizado. Han sido unos papeles de la colección como os he dicho de Basis 45. Algunos de los cartoncitos estos que también de la misma colección y un par de papeles de la de 6x6. También he utilizado unos sellos de estos de Artemio que son de viajes. Y estos que creo que son de sal y pimienta pero no estoy muy segura porque los saqué del embalaje. Y son también de viajes, viajar capturando momentos, aventura, disfrutando del momento. En fin, son de esta temática. Y luego os quería comentar, aunque supongo que ya lo conocéis pues todas, pero bueno, que por si alguna no lo sabe. Estas letras pequeñitas que he puesto aquí, rutas, planes, en las carpetas. No sé si se aprecia bien aquí las letras. Estas letras están hechas con estas troqueladeras de Marta Estiguas. Y la verdad es que son letras bastante pequeñitas. Entonces a mí me costaba mucho, una vez que las hacía, me costaba mucho luego tener que pegarlas, el pegamento. Entonces lo que pensé un día es poner por detrás cinta de doble cara. En el papel que voy a troquelar. Pongo la cinta de doble cara. Y luego ya simplemente, troquelo. Ya está. Y ya salen aquí todas las letras como si fueran pegatinas. Simplemente quitamos el papelito de detrás, la cinta de doble cara. Y ya tenemos la letra, ¿veis? Y ya tenemos la letra lista para pegar. A mí me resulta muy cómodo. La verdad es que no os he oído que a lo mejor se podían estropear por el pegamento y demás. Yo de momento lo llevo haciendo, luego siempre lo suelo limpiar. Con una toallita de doble cara lo paso bien para que no queden restos de pegamento. A mí esta verdad no se me ha estropeado ninguna. Pero bueno, luego ya está en cada una si queremos hacerlo o no. A mí la verdad es que este sistema me va muy bien. Y bueno, quería enseñaroslo por si no lo conocíais. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado mi trabajo. Y espero veros muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.